Bueno, hoy hemos querido tener un hueco para el amor a nuestra revista. Y claro, ¿qué mejor pareja que vosotros? Lleváis dos años de relación y prácticamente nos separáis. Contadnos, por favor. ¿Cuál es el secreto? Para mí yo creo que el secreto es la unión que tenemos entre los dos, el no estar juntos y a la vez estar separados también. El secreto, pues lo mismo que ella. O sea, estar juntos y tirar para adelante, como siempre. ¿Cómo os conocisteis? Fue muy gracioso, fue muy gracioso. Un día saliendo del colegio, voy para mi casa y estaba ella con una amiga en el banco del portal y me dice, oye, que en España se dice hola. Desde ESA llevamos ocho años de amigo y dos de ellos juntos. ¿Os imagináis una vida por separado? No. Para nada. Bueno, un poco sí, a ver. En principio no, pero claro. En tu cabeza tienes unos planes y otros, claro. Y hay planes que, bueno, tengo con ellas y otros que evidentemente no. Decídense algún defecto y alguna virtud que creéis que tenéis en la pareja. Yo que soy muy mandona, pero a la vez, un poquito solo mandona, pero a la vez también soy muy cariñosa y lo mimo mucho. Bueno, y a pesar, bueno, le sumamos a todo esto su mala leche que tiene. Vamos. Y alguna mía, que estoy muy tocha, hombre, que estoy... Bueno, un momento para recordar de vuestra relación, el que más os haya marcado. Para mí, mi primer beso con él. Mi respuesta ha sido, ¿qué, Eva? Vale, yo ahí... ¿No lo explicáis? No, no, no. Es muy comprometedor. Es muy comprometedor. Con el tiempo las pejas se distancian y se pierde la chispa. ¿Qué opinas de eso? Yo, como le dije a Alba cuando me entrevistó antes, que la chispa, si la mantienes encendida, nunca se apaga. Yo opino lo mismo. Con el tiempo, pues, si más junto estás, mejor relación tienes. O sea, que eso de tal es mentira. ¿Qué opinas de la infidelidad y qué haríais si os pasase algo así? Opino que toda la gente puede tener un desliz, pero yo perdonaría una infidelidad más. No, una sí. Yo opino que si hay confianza en la pareja, lo del tema de infidelidad, pues, oye, yo no... No me gusta hablar de ese tema porque no... No, no me va. ¿Crees que Cima os ha aportado algo a la relación? Muchísimo. Toda nuestra relación empezó a raíz de Cima. Cima no... A ver, Cima, más que nada, pues, nos hace pasar un poco más tiempo juntos. Pero, claro, entre que Cris tiene que hacer una cosa en Cima y yo tengo que estar otra... Y yo, por ejemplo, tengo el taller de radio junto con otro compañero que, bueno, claro, no es que me obligue a estar todos los días, pero, bueno, a ver, no es una obligación estar aquí. Todo esto es voluntario y como me gusta el tema de la radio, pues, estoy aquí todos los días. ¿Qué harías el uno por el otro? ¿De todo? Yo de todo. ¿De todo? De todo. Desde... desde... Pegarnos con alguien hasta yo daría la vida. No llores, ¿eh? Yo no tengo... Porque voy a llorar, yo no voy a llorar, hombre, a ver, que es una entrevista normalina. Y por último, ¿cómo os gustaría veros en un futuro? A mí, con unos pequeñines corriendo detrás del parque. ¿Y a ti? Bueno, a ver, yo no pienso en un futuro ahora mismo con ella. A ver, yo lo que veo es la relación que tenemos ahora y ya está. Es lo que vivo, vivir día a día la relación que tengo con ella. Ahora, en un futuro, pues, oye, no sé. Vale, pues, muchas gracias. ¿Y daros un beso? Qué bonito. Gracias.